El número de muertos tras las devastadoras inundaciones en Libia se ha elevado a cerca de 11.300 solo en la ciudad de Derna, la más afectada, según ha informado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, conocida como OCHA. La OCHA ha dicho que otras 10.100 personas seguían desaparecidas en Derna, mientras que se estimaba que 170 personas habían muerto en otras partes del este de Libia. Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud dijo que se habían identificado a casi 4.000 personas que murieron en las inundaciones y un grupo de analistas de datos e investigadores libios también afirmó que se habían confirmado unas 4.000 muertes en un recuento realizado el sábado. En una Libia dividida políticamente han surgido cifras contradictorias que oscilan entre 5.000 y 11.000 personas. A principio de semana, el alcalde de Derna había dicho que hasta 20.000 personas podrían haber muerto en la ciudad. Esto se debe al pasado domingo 10 de septiembre, cuando una fuerte tormenta bautizada como Daniel azotó Libia tras haber azotado Grecia, Bulgaria y Turquía, provocando que dos presas se rompiesen en las montañas sobre el puerto de Derna, arrasando amplias zonas de la ciudad de 100.000 habitantes.